¡Suscríbete! Pero ni un milímetro, ¿eh? El método de Inocente tiene, la verdad, es una historia basada en un hecho real, que eso ya a un director, por lo menos a mí, me llena mucho el contar en imágenes un hecho que ha sucedido y que ha sucedido por lo que es la crisis económica, una crisis que hoy día se está dando no solo en el país, en este país, sino que a nivel mundial se está dando esta crisis. Y muestra hasta dónde está dispuesto a llegar un padre-familia para mantener el nivel de vida que tiene. No, nosotros ya solo queremos que... ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Mirando a la puerta, mirándola a la... ¡Penúltima! ¡Venga, penúltima! ¡Lado, lado! ¡Venga, love! ¡Venga, penúltima! ¡Penúltima! Y cierras, echa! me parece cio dos los tiros ¡Cera! ¡Ciappa, pach Liverpool, ca-pach Liverpool! Espíritu, caj Distrito. y decidimos que era una buena opción trabajar con ellos, aprovechar las posibilidades de la cámara y poder contar una historia que es una historia muy interesante, que ha pasado en nuestra casa, ha pasado en Granada, y nos hacía mucha ilusión poder trabajar con ellos, gente joven, con mucha entrega, con muchas ganas, y ver a ver cómo podíamos contar esta historia entre todos. ¿Dónde le quimos aquí y a dónde vamos? Mira que le damos. ¿Qué pasa, Jaime? Sin duda los problemas que surgen en la preproducción o en la postproducción servidas, bueno, tanto en el momento de estrenar el cortometraje en el cine o en cualquier sala, como en el momento del rodaje, después de cuatro o cinco meses de preproducción y dos o tres meses posteriores de postproducción, cuando tú te sientas en el cine a poder ver el trabajo que tantas horas le has dejado y que tanta gente ha participado, la verdad es que te llena y te ilusiona. Y cuando esté el diseño, va a ser un table. Pero bueno, me dio que esperar. Y bueno, me dio que estar la otorgada en la pelota. ¿Qué te veo? 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 La diferencia de poder usar una cámara de cine profesional como la Red One se nota muchísimo en la calidad de imagen. Tenemos la ventaja de poder trabajar con la invitación profesional, con una cámara profesional que nos da muchísima más latitud. Al estar rodando en 4K, realmente podemos trabajar muchísimo mejor la imagen en postproducción. Es muy diferente de poder trabajar con cámaras pequeñas de SLB, nos permite realmente tener mucho más parte de la imagen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sonríe! ¡No, por eso sí! ¡Bien, tío! ¡Van aquí! ¡El que más ha ocurrido de todo el rodaje, con diferencia! ¡Vamos! 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 En este corto de metodaje hemos podido contar con un reparto auténtica o lujo, y no solo yo, sino todo el equipo está muy agradecido a lo que es todo el reparto, porque realmente son las personas que dan la cara en el corto de metodaje. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las fabaciones! ¡Lo 마음! ¡Lo wound! ¡Así, sí, 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 sí! Bueno, pues me voy a casar, chicos. El rodaje de método fue muy divertido, el grupo de gente es un grupo de gente muy humano, un grupo de gente que se va muy bien, todos son amigos, todos se conocen de otros rodajes, entonces fue una experiencia realmente divertida incorporarme en este rodaje en el cual ya todos se conocían y yo venía un poquito de nuevo y sentiéndome realmente como en casa con ellos. Más información que incluye mi padre me despierta y ahí, digo, y chapó la puerta y digo es... Más información que 나는 hermosa y me ha vamosiantly la clave. ¡Suscríbete al canal! Finalmente agradecer a todo el equipo que ha hecho posible este cortometraje, a todos, o sea, no puedo nombrar a todos porque soy muchísimo.